Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día lo que alguien me pidió y que en realidad todos me están pidiendo, cómo se desulfata una batería. Las baterías se pueden arreglar cuando están sulfatadas, como este caso. Quiero que lo miren bien de cerca. Hay una capa de sulfato bastante grande, bastante grande. Esto. Miren, ¿la ven cómo sale? Entonces, este sulfato es imposible de sacarlo con carga y descarga o cambiándole el electrolito que es el ácido. Este sulfato no es igual que el sulfato que se forma en los bornes. Acá les voy a mostrar el color del sulfato de los bornes. Ahí. Es azul. Se ve que es azul. Bueno, ese sulfato es sulfato de cobre. Es el ácido sulfúrico que actúa sobre el cobre, forma sulfato de cobre. Este es fácil de sacar. Le echamos agua caliente, como me explicaba uno de los suscriptores, y rápidamente sale el sulfato de los bornes de las baterías. Pero el sulfato interno, que es este, se llama sulfato de plomo. Es una capa dura que cuesta mucho sacar, ¿ves? Totalmente. Bueno, ¿cómo lo vamos a sacar? Miren, miren la cantidad que hay. Todo esto es un cortocircuito, está uniendo todas las placas. Bueno, en realidad no es conductor, pero sí bloquea al funcionamiento del ácido sulfúrico. ¿Por qué se forma este sulfato? Porque la batería hace mucho tiempo que está parada y genera una evaporación del agua. El ácido sulfúrico es azufre con agua, lo que se evapora siempre es el agua, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Al cargarla produce una electrólisis, cuando llega a su punto máximo de carga empieza a gasificar. Por ese motivo es peligroso sopletear o poner fuego sobre la batería cuando está cargada. Después no pasa nada, yo he hecho mil veces eso. En el momento de que el hidrógeno está produciendo, sí, es un peligro que dejarlo destapado y esperar que se vuele el hidrógeno porque es más liviano que el aire y desaparece y después puede soldar. Volvamos al principio. El hidrógeno y el oxígeno es agua, entonces queda el azufre. El ácido sulfúrico, le dije que es azufre y agua. Queda solamente el azufre, que es este blanco. Bueno, en realidad esto es óxido, sulfato, sulfato de plomo. O sea que el azufre actúa con el plomo y forma un sulfato de plomo de una capacidad muy difícil de sacar. Miren, cuando la batería ustedes la ven blanca, sí, se puede separar y se puede estabilizar, pero cuando la placa, que estos son los elementos, están desgranados, en este caso no está desgranada, está sulfatada porque ha pasado mucho tiempo que se ha evaporado el agua, ha quedado el ácido sulfúrico muy concentrado y ha terminado sulfatando el plomo de tal manera que queda pasada el sulfato. Bueno, este vaso yo lo he desarmado. Voy a mostrarle un vaso armado, que es este, que está acá. Y le voy a hacer una solución de bicarbonato en agua. Yo le muestro este sobrecito, pero en realidad tengo acá bicarbonato que compré a granel. Lo voy a meter en el agua, este es un balde con agua, agua común nomás. Lo voy a revolver. No pasa nada, no es ácido sulfúrico, esto es bicarbonato con agua. Si me mancho o me cae en la ropa no pasa nada. Lo revuelvo bien, le puedo echar una cantidad un poco mayor si quiero de bicarbonato. Se la voy a echar, este es un vaso cerrado totalmente. Se lo voy a echar acá. Con cuidado, no importa si cae afuera. Me está acostando, ahí está. Incluso si cae afuera lo lava también. Ya le digo, no es peligroso porque es agua con bicarbonato. Mire la reacción que se produce. Empieza a hacer globos y se empieza a combinar con el sulfato de plomo y el bicarbonato teóricamente le ayuda a despegarlo. Esto se hace en las baterías que están endurecidas o sulfatadas. Al cabo de un tiempo, se saca, de un par de horas nomás, se saca y se vuelve a lavar varias veces con agua común. Y después se le echa el ácido y después se carga. Pero bueno, ese es un sistema cuando usted no quiere desarmar la batería. Yo en este caso la desarmé porque es una batería cara y quiero reponerla bien. ¿Y qué sucede? Tiene una capa muy gruesa de sulfato. La voy a meter, este balde ya tiene bicarbonato. Y lo que voy a hacer es meterla y primero que todo, vamos a hacer otro procedimiento con la batería desarmada. La voy a meter dentro del agua con bicarbonato. ¿Cómo será despejado el vaso que tengo que usar un aparejo? Si usted lo hace con una batería chiquita, esto lo puede hacer manualmente. Repito, todavía no hay ácido acá, no tengan miedo. Tengo los guantes por una cuestión de que usted esté conforme que no me va a pasar nada. Bueno, ahí está, hay bicarbonato, hay agua con bicarbonato. Yo voy a tratar de removerlo más que pueda. Pero luego lo voy a hacer durante mucho tiempo porque lo que tengo que hacer es mostrarle ahora a ustedes cómo se... Miren cómo se disuelve el sulfato. En el caso de la armada cuesta más porque hay que volcarlo y sacarla varias veces. Después que se hace este proceso, yo por supuesto lo tengo que hacer rápido porque estamos filmando el proceso. Después que se hace este proceso, lo tengo que lavar muy bien con agua. Porque el bicarbonato actúa, es contraproducente que quede en el ácido. Yo necesito el ácido sulfúrico lo más perfecto posible sin ningún contaminante. Y el bicarbonato lo contamina un poco. Hay que removerlo y lavarlo. Yo en este caso lo voy a sacar porque le quiero mostrar algo también que es importante. Me han preguntado de las placas tubulares. Yo no sabía si era placa plana o tubular. Esta batería es de placa tubular. Muchos creen que la tubular es porque es redondo el vaso. Casi se me cae. Pero no es por eso. Vamos a ver. Esto es muy pesado. Lo voy a dejar abajo para que lo vean. Lo voy a bajar hasta el suelo. Hasta el suelo. Tengo el cable de micrófono. Me está jodiendo bastante. Miren todas estas maniobras las hago para que ustedes vean cómo es el proceso. Lo voy a bajar hasta el suelo. Porque es muy pesado de manejar. Quiero que vean el fondo del vaso que generalmente se llena de un depósito de sulfato. Este mismo sulfato que ustedes ven acá se deposita en el fondo y la placa se pone en cortocircuito. Voy a ver si puedo volcarlo. Tengo que maniobrar todo con el aparejo. Porque es bastante incómodo y pesado. Voy a ver si la cámara me puede enfocar esta parte que es la que me interesa que vean. Donde se va a notar que la placa es tubular. La placa tubular no tiene nada que ver con una batería que se donda. Que es la marca óptima y una batería que se donda. Es una placa de plomo enroscada la otra. Tubular es porque lleva tubo. En este caso la placa que se hace con tubo es la positiva. Porque es la placa que más sufre un desgaste. La otra es plana. Esta es la negativa, la roja. La positiva está por fuera y es plana. Voy a tratar de ponerlo en alto, un poquito en alto. Para que vean el proceso. A ver. A ver ahí. Trato de hacerlo lo más práctico posible. Aunque me vean acá haciendo maniobras extrañas. Pero la idea es justamente que se aprenda con este tipo de maniobras. Porque si yo se lo explico, no es lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver la parte de abajo. Donde se nota que la placa positiva es tubular. Miren la cantidad de sulfato que tiene. Tendría que haberlo dejado más tiempo en agua, pero en agua con el ingrediente que es la de sulfata, que es bicarbonato. Pero si lo dejo ahí, tenemos media hora de video. Bueno, si se fijan ustedes. Yo voy a tratar de abrir a las placas. Hay unas listas rojas acá. Estas son pequeños tubos. Bueno, ahora están mirando la parte de abajo del paquete de placas. Y fíjense en ustedes que esta, acá, tiene como circulito. Yo le estoy sacando lo que se ha depositado en el fondo. El circulito es esto. Esa es redondito. Se ve que la placa es tubular porque tiene tubitos. A esto se llama placa tubular. Y la negativa es plana. Tiene una rejilla, como le expliqué. Y la positiva es tubular. Están pegadas entre sí por el efecto del sulfato. Yo ahora la voy a despegar. Con cuidado para no romper el separador. Están muy pegadas. Ahí se ha sulfatado un montón. A ver si se ve de este lado. Ahí se va a ver que la placa es tubular. Acá. Están muy sulfatadas. Pero yo voy a tratar de limpiarla. No sé si la ven bien, pero estos son tubitos. Por ese motivo se llama placa tubular. Tiene positivas tubular y negativas planas. Ahí despegué la positiva. Imagínense la cantidad de sulfato que tiene. Que yo la voy a despegar una por una. Y después la voy a lavar con agua. Con agua de la manguera. Eso le ayuda muchísimo. Hay que hacerlo sin romper. Me pueden llegar a decir que es un trabajo muy laborioso. Pero bueno, quieren aprender cómo se hace, tiene que trabajar. Se separa placa por placa. Y le voy a echar agua con la manguera. Tengo que lavarla totalmente. Lo más que pueda. Generalmente el sulfato se produce abajo porque es pesado el sulfato de plomo y se va para abajo. Ya le dije, el agua se evaporó. Bueno, este es el proceso. Si ven bien a la placa positiva, es tubular. No tiene rejillas. Son pequeños tubitos de plomo llenos del producto activo que es miño. Bueno, ya lo básico lo tienen. Hay que lavarla lo más que se pueda. Se vuelve a comprimir esto en el lugar original. Y se vuelve a meter en su envase. Bueno, ustedes vieron cómo despegué placa por placa. Hay que limpiarlo entre medio. Acá. Pero después se aprieta simplemente porque no están pegadas las placas. Se ha pegado por el sulfato. Se comprime un poquito y se mete dentro de su recipiente que es este. Ahora vamos a seguir con el proceso. El proceso consiste en lavarla bien, como yo le dije, y echarle ácido sulfúrico nuevo. Pero con una pequeña densidad. El ácido sulfúrico se usa entre 1250 y 1300. Con el densímetro, como le enseñé en otros videos, tiene que llegar a un porcentaje de 1250. Bueno, yo acá tengo otro vaso que ya lo hice porque usted ha visto que se ha ido complicando. Pero le quería mostrar esto en forma directa, cómo se utiliza. Se lava con bicarbonato. Se deja el bicarbonato. O se le pone bicarbonato al vaso como este. Se le enjuaga bien. Porque no tiene que tener bicarbonato. Y luego vamos al vaso terminado, que es este. Este es el vaso terminado. Se le carga el positivo y el negativo, que son estos dos extremos. Y me va a decir cómo lo cargamos. Bueno, yo lo cargo con un cargador analógico, que es este. Bueno, amigos, nosotros dijimos que una vez que le hemos hecho el proceso con el bicarbonato de sodio, le echamos el ácido. Acá yo tengo un vaso ya terminado con el ácido. Está así en la tapa, pero una cuestión para que ustedes vean. Acá yo le eché el ácido nuevo, con un poquito menos de ácido de lo normal, porque se supone que el poco sulfato que queda se va a combinar con el ácido y me va a subir la densidad al valor estable. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo dos volts acá. Acá hay dos volts. Y la batería es muy pesada. Si yo pongo dos volts, miren lo que pasa con el cargador. Este cargador es de 12 volts. Quiero que vean la aguja arriba. Se produce... Se va al tope la aguja. Ve que se va al máximo. Está cargando como 60 amperes, ni sé cuánto. Pero el cargador este es de 20 amperes. Para que esto no pase, porque ¿qué pasa? Tendría que tener un cargador... Es de dos volts el vaso. Tendría que ser el cargador de entre 3 y 4 volts, no más. Y de muchos amperes. No hay acá. Habría que hacer uno, pero bueno. Yo como lo resuelvo ese problema. Pongo una resistencia como esta. En un extremo. Estas resistencias son de hornos eléctricos. A ver. Pongo una resistencia de esta. Y le voy a bajar la tensión. Hasta que me llegue allá. Si usted lo mira, mire, el cargador va a quedar en 15 amperes. 15 amperes está ahí. Entonces, la dejo así. Y voy buscando el punto. Ahí va a cargar más. Ahí carga como 25. Ahí, ¿qué hice? La voy a dejar ahí. En ese punto. ¿Qué hice? Un cargador de 12 volt, lo transformé a 2 volt con la resistencia. Y acá, mire. Tengo la corriente que necesito y la tensión que necesito para cargar la batería. Lo tengo que dejar durante... Entre 4 y 12 horas. ¿Por qué 4 y 12? Porque depende de la reacción que tenga el vaso. Si yo mido la tensión del vaso, va a estar cerca de los 2 volts. ¿Por qué? Porque el vaso máximo cargado va a ser 2 volts. Ahora les voy a mostrar esto. Primero voy a poner el tester y después lo muestro ahí en cámara. Mire. 1,9 tiene. Está marcando 1,9. Bueno, si la sigo cargando va a llegar a 2, 2, 2, 2, 3, que es el voltaje que tiene que tener la batería. La voy a seguir cargando. Porque yo lo quiero recuperar y la forma de recuperarla es esta. Estos se calientan y el guante es de goma, pero... Acá necesito una pinzita, yo sé que me la van a criticar. Pero yo lo que trato de hacer es lo más práctico posible para que ustedes entiendan. Muchos, por perder tiempo en la pinzita, no les explican todo lo que yo les estoy explicando. Amigos, ¿qué hay que hacer? Separar cada uno de los vasos de a 2 volts, después armar la batería de 12 volts. Es un trabajo tedioso, pero es una batería muy cara, muy cara. Y una batería de muy larga duración porque tiene placas tubulares encerradas en un separador que van cosidos. Amigos, me han hecho transpirar un poco, pero lo importante es que se lo expliqué prácticamente todo. Quiero que le den like, porque si le dan like tenemos más visualizaciones. Lo único que les pido a ustedes es que le den like. Y comenten. Me dice mi asistente que también hagan comentarios. En realidad tenemos bastante comentarios. Pero mientras más comenten y más like nos dan, es el pago que ustedes nos hacen a toda esta información. Hay que armar todos los vasos de 2 volts hasta juntar los positivo o negativo, positivo o negativo, hasta juntar los 12 volts. Y después sí la puedo cargar con un cargador de por lo menos 100 amperes de 12 volts. ¿Por qué 100 amperes? Porque la superficie de la placa es grande. Me preguntaron cuánto mide. Mide más o menos 70 centímetros de larga por 15 la cada placa. A lo mejor el amperaje no es tan alto. Que sí es alto, está cerca de los 600 o 700 amperes. Pero la placa al tener 6 milímetros de ancho como esto, no se destruye nunca. Duran 15 o 20 años. Amigos, hasta la próxima y espero que les haya gustado este tedioso video. Chao y suerte, denle like.